En este video te vamos a dar 7 señales que puedes identificar fácilmente si tus riñones están tóxicos. Y a lo largo del video también vas a aprender cómo puedes solucionar este problema llevando solamente ciertos cambios en estilo de vida. Existen ciertos síntomas que se pueden dar al inicio de un problema renal, que pueden ser picazón en el cuerpo, también podría ser un sabor metálico en la boca, o en otros casos se da un aliento a amoníaco. Esos son síntomas iniciales, no son los que vamos a especificar más adelante en el video. Claro, son señales que si tienes esta picazón o aliento a amoníaco o sabor metálico en la boca, puede ser que esté pasando eso, pero las señales específicas te las vamos a comentar ahora mismo. Así que todavía no te asustes si tienes alguna de esas tres. Igual te vamos a decir qué puedes hacer al respecto si es que llegas a tenerlos. Las personas que tienen problemas renales suelen presentar edema alrededor de los tobillos o en la parte posterior o en el pie, también se presentan edema o unas bolsas aquí debajo de los ojos. Y bueno, podemos pensar que eso es porque se está dando una mala filtración o también por presión alterada. El tema es que cuando los riñones no están funcionando bien, lo que sucede es que no estás eliminando adecuadamente la cantidad de electrolitos que deberías eliminar. O no eliminas el sodio adecuadamente o el potasio adecuadamente o existe un desbalance y eso hace justamente que haya esta retención de líquido, esta acumulación de líquido. Lo puedes ver fácilmente, como decía Jocelyn, en la parte de atrás de los tobillos o también bolsas en los ojos. Y esto nos trae a un segundo problema. Cuando hay esta disfunción y cuando hay este problema de acumulación de líquido, eso a su vez causa esta segunda señal que es muy común, que es elevación de presión arterial. Y ahora, algo que conversábamos antes de comenzar el video con Jocelyn es que la presión arterial sí tiene que ver con los riñones, sí tiene que ver con acumulación de líquido, pero también suele estar asociado con otro tema que lo hemos conversado antes y que podría ser muy importante que también lo atendamos en este video. Sí, definitivamente Adrián, estas dos causas son la diabetes y la resistencia a la insulina. Que la diabetes es conocida como la principal causa de enfermedad renal. O sea, es como un círculo vicioso, probablemente muchas personas la están escuchando y en muchos temas de salud es así. Que dicen, pero no que la diabetes ocasionaba problemas de los riñones y no es que los riñones ocasionan problemas de la presión arterial. Siempre es un círculo vicioso y tenemos que comenzar a romperlo de un solo paso. Usualmente lo mejor sería trabajar la resistencia a la insulina como primer factor, ¿no? Pero sí, tienes toda la razón, está totalmente asociado. Y otra señal para saber que tenemos algún problema renal es la escarcha urémica. ¿Qué es esto? ¿Cómo se presenta? Pues vamos a ver como unas pequeñas manchas blancas en la zona de aquí del crecimiento del cabello. Y eso se da porque al haber una incorrecta filtración o una mala filtración, la uria se empieza a acumular o el ácido úrico se empieza a acumular y se empieza a ver estas manchas en la piel. Definitivamente es una señal súper clara de que puede estar pasando algo con los riñones. Y la siguiente es cansancio, pero no un cansancio normal que a veces después de hacer ejercicio o antes de irte a dormir, sino que es fatiga realmente. Es un cansancio extremo. ¿Por qué pasa esto? Nuevamente por el tema de los electrolitos. Si alguna vez has hecho una dieta cetogénica o has hecho una dieta baja en carbohidratos o has sudado mucho, sabes que te sientes extremadamente cansado y es por este desbalance de electrolitos que sucede. Ahora, esto es pasajero. En el momento que tú tomas algo, especialmente si tienes sodio, potasio y magnesio, como por ejemplo agua de coco o algún jugo verde, pero en esta condición se mantiene porque es muy difícil para el cuerpo mantener este nivel, este balance de los electrolitos adecuados. Otra de las señales es que se empiezan a eliminar proteínas en la orina. Bueno, este es un examen bastante frecuente que les hacen a las personas diabéticas. ¿Qué es lo que sucede? Que la filtración del riñón, al riñón no estar funcionando correctamente, no hay una correcta filtración, y se empiezan a eliminar ciertas sustancias que el cuerpo debería absorber o el cuerpo debería de utilizar, como las proteínas. Entonces se empieza a ver un nivel alto de proteínas en la orina, porque hay ciertos niveles que se consideran normales, pero ya cuando se tiene un nivel muy alto de proteína en la orina, se sabe que este filtro ya no está haciendo su función de manera correcta. Otra señal bastante común que está relacionada de hecho con los exámenes de orina es la orina sumamente ácida, que es también fácil de detectar. Y la última señal, antes de decirte qué es lo que podemos hacer para remediar todo este problema, es que en las personas con daño renal, los niveles de vitamina D siempre están bajos. Y eso es porque en el riñón se da la activación de la vitamina D. Entonces al riñón no funcionar correctamente, no se puede dar esta activación, y así consumamos todos los alimentos ricos en vitamina D y no suplementemos, siempre vamos a tener niveles bajos de esta vitamina. Y también, por ende, los niveles bajos en calcio. A manera de prevención, incluso también a manera de tratamiento, puedes incluir ciertos alimentos que son extremadamente beneficiosos, como por ejemplo el apio, la colmorada y también los espárragos. Pero además de eso queremos compartirte un protocolo específico para problemas que ya tienen daño renal. Como se habrá, Jocelyn es licenciada en nutrición clínica, que eso quiere decir que ella hace dietas para personas que tienen alguna condición, alguna patología, y por eso queremos compartirte algo muy específico que lo hacemos con nuestros pacientes y clientes. Bueno, Adrián, siempre para dar un tratamiento, para dar un plan alimenticio para una persona con alguna patología en específico, en este caso, enfermedad renal, primero hay que saber en qué etapa de la enfermedad se encuentra. Porque la alimentación es muy diferente cuando, por ejemplo, la persona tiene daño renal pero no está recibiendo diálisis y cuando está recibiendo diálisis. Entonces la historia clínica es fundamental. Pero bueno, pensando en una persona que tiene daño renal pero aún no está recibiendo diálisis, tiene que llevar una alimentación completa, pero tiene que restringir ciertos nutrientes que tal vez para una persona sana sean muy importantes y debería de consumirlos. Pero en este caso, por ejemplo, una persona con enfermedad renal debería de restringir los alimentos altos en potasio, altos en fósforo. Estos alimentos pueden ser, por ejemplo, las espinacas, las almendras y ciertas leguminosas que son sumamente beneficiosas, pero en estos casos hay que restringir por el alto contenido de potasio que tienen, como son los frijoles o el fréjol, nosotros lo conocemos de esa manera, los garbanzos, las lentejas, todo lo que son granos tienen que ser restringidos de una persona que tiene daño renal. O se pueden incluir en el plan alimenticio pero con una preparación específica. Por ejemplo, ellos, todos estos granos tienen que remojarlos por más de 24 horas. No pueden consumirlos frescos, por así decirlo. Además, que el agua en el que se los cocina no puede ser utilizada. Tienen por lo menos que dejarlos hervir dos veces y eliminar el agua con el que se cocinan estos alimentos, ya que en esa agua es que se queda el potasio y el fósforo. Jocelyn, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de compartir con nosotros. Sé que nuestra agenda está sumamente ocupada, pero realmente es muy productivo, muy beneficioso para todos nuestros seguidores que podamos dar esta información que les va a ayudar bastante. Tú también puedes separar una cita con nosotros sin importar en qué parte del mundo estés. Mantente sano, mantente fit y nos vemos en este próximo video. ¡Gracias!